Bueno, muy buenas noches a toda nuestra comunidad académica y a todos, a cada una de las personas que se conectan y comparten con nosotros este espacio de la tertulia, un espacio que la Universidad de Cúcuta ha instalado para traer a discusión, a discernir temáticas que están relacionadas con lo social, con lo académico, con la realidad del contexto. Bueno, mi nombre es Jair Julio Hoyos, coordinador de cultura de la Universidad Simón Bolívar y director del semillero Moviendo Cultura, Simón. Y hoy, en conmemoración de los 208 años de la batalla de Cúcuta, hemos querido entonces abrir un espacio y compartir con ustedes parte de esa labor que se ha venido gestando al interior de la universidad, con el semillero de investigación Moviendo Cultura, con los grupos representativos de cultura de bienestar universitario, cada uno de ellos, y cómo esto tiene relación con el desarrollo de esas acciones que están conectadas con los propósitos misionales, de cultivar la identidad, la cultura y el respeto por el encenso. Es por eso que hoy estamos con tres invitados e invitadas que van a compartir con nosotros, a comentar parte de lo que ha sido la labor de los grupos culturales y del semillero a favor de estos procesos que tienen relación con la batalla de Cúcuta específicamente. Y por eso hablamos de la batalla de Cúcuta, específicamente a ritmo de bambuco. Entonces, saludo a Laura. Hola. Gracias por la invitación. Bueno, igualmente a Ruth Garzón, que hace parte de CIMO también. Ruth. Ya está por ahí. Hola, buenas. Aquí estoy. Buenas noches para todos. Gracias por la invitación y por compartir con ustedes este espacio tan valioso para el reconocimiento de nuestra cultura norte-santandereana. Asimismo, Andrés Jaime, que es músico, tiene gran incidencia en todo el repertorio musical que tiene, o en el lenguaje musical que tiene Cúcuta y Norte de Santander, quien también aceptó nuestra invitación y hoy está aquí con nosotros compartiendo este espacio. Muchísimas gracias, Andrés. Oye, Julio, excelente noche para todos los presentes, para quienes nos acompañan. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente es un honor y siempre será un gusto poder aportar en todo lo que implique la parte cultural y la parte de la gestión de todo esto que nos representa y que nos identifica como región. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que hagamos que esto fluya así sin tantos protocolos, porque queremos que sea también muy cercano, que sea muy ameno y que quede al alcance de todos y todas las personas que están aquí compartiendo con nosotros a través de Facebook y que disfrutan de este espacio que la universidad ha instalado. Bueno, ¿y por qué hablar específicamente de la batalla de Cúcuta? ¿Por qué la universidad tomó la iniciativa de la Coordinación de Cultura acompañada del Semillero de Investigación, que ahora también le contamos qué es el Semillero de Investigación, qué es CIMO? ¿Por qué la batalla de Cúcuta? Me gustaría que, no sé, que Laura nos compartiera un poco de eso, de la razón por la cual la universidad, desde la Coordinación de Cultura y desde el Semillero, toma esa iniciativa de hablar de la batalla de Cúcuta. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas las personas que nos están acompañando en este Facebook Live. Mi nombre es Laura Roa, soy psicóloga egresada de la Universidad de Simón Bolívar y pues en mi tiempo activo en la universidad hice parte del Semillero de Investigación, Moviendo Cultura, Simón. El Semillero de Investigación, Moviendo Cultura, es un semillero que tiene por misión salvaguardar el patrimonio cultural y material. Y todo esto lo hace apoyado desde la Coordinación de Cultura y Bienestar Universitario, siempre teniendo como respaldo la investigación y el arte. Yo creo que ese es nuestro plus, como Semillero de Investigación, que los resultados los damos a conocer siempre a través del arte. Nuestros grupos representativos siempre se hacen presentes. Es decir, que los estudiantes también se empoderan y conocen acerca de esos hechos históricos o hitos representativos que abordamos desde la investigación. ¿Por qué hablar acerca de la batalla de Cúcuta? Pues bueno, cuando se conmemoraban los 200 años de este hecho histórico, como Semillero nos dimos cuenta que hubo hechos representativos, pero finalmente, y a pesar de que eran como los 200 años de este hecho histórico, no fueron tan relevantes, ¿no? Como se pensaría que iba a ser. Entonces, desde la Coordinación de Cultura y el Semillero, decidimos retomar este hecho histórico, pero hablar de él desde el bambuco y retomarlo desde el bambuco. Porque, bueno, la música, la danza, el teatro son nuestros fuertes y porque esa era la forma en la cual queríamos darlo a conocer. Además, porque desde el Semillero siempre vamos en concordancia a la misión de la universidad, que busca salvaguardar la identidad y el respeto hacia el acceso. Y pues qué mejor forma de que hacerlo que mediante la investigación en conjunto con el arte. Entonces, de ahí la motivación de precisamente que pasara ese día con hechos poco relevantes, que pues esperaba que no fuera así, la motivación como Semillero de dar a conocer este hecho histórico. Y no solo de darlo a conocer, sino que haga parte del patrimonio cultural inmaterial de nosotros los nortes santandereanos, ¿sí? Darlo a conocer mediante la música y mediante la danza es algo que atrae, que nos atrae a todos. Porque las artes es algo que siempre, y lo hemos conversado, es siempre algo que conecta, que nos conecta, que conecta a un niño, que conecta a un adulto, y dar a conocer algo que es importante para la región y que nos conecte a todos y que nos involucre a todos es realmente importante. Entonces, de ahí la motivación desde nuestro Semillero a que se conmemorara este hecho histórico, que se hablara del hecho histórico desde las artes. Y que, bueno, eran 200 años, eso fue el 28 de febrero de 2013. 2013 se conmemoraban 200 años. Y como decía Laura, hubo opciones a nivel educativo, gubernamentales en la ciudad, pero creo que nosotros también con el Semillero desde la universidad, pudimos también conmemorar y dejar hasta ahí, ¿sí? Pero también entendimos que era necesario iconizar, era necesario hablar un poco más de la batalla de Cucca. O sea, ¿cuántos de los que están conectados conocen acerca de la batalla de Cucca, los personajes, cuánto duró, cómo se dio, con base a qué se dio esta batalla, qué relevancia tuvo para Simón Bolívar, que fue el protagonista de esta gesta independentista, ¿cierto? Entonces, leer un poco acerca de esta batalla, leer las motivaciones que tenía Simón Bolívar después de salir de Venezuela, llegar acá y encontrarse, porque fue prácticamente como sorpresivo el ejercicio de confrontación, y llegar acá y llevar a cabo una gesta o una acción patriótica, donde él y su tropa libertadora saliera victoriosa, también elevó esa motivación, para que a partir de ahí, de este hecho, gestara acciones que dieran paso también a la emancipación de Caracas, que es lo que conocemos como también la campaña admirable, ¿sí? Y entonces nosotros como universidad decíamos, o sea, no puede quedar en una conmemoración, ahí no puede quedar, debemos ir un poco más allá, como decía Laura. Entonces, tomamos el semillero, que es como el corazón de los procesos culturales que hay en bienestar universitario. Lo toma desde la investigación, lo reconoce, lo hace de otra forma, ¿sí? Le da un sentido, una base contundente, porque está conectada, como decía hace un rato, con lo que busca la universidad, cultivar la identidad, el respeto por el ancestro. Entonces, reconocer, y es donde se da paso al proceso investigativo, ¿bien? O sea, ya nosotros reconocimos que había pocas acciones que fueran contundentes en torno a los 200 años de la Batalla de Escupe. Le dijimos, bueno, hagamos algo que pudiéramos dejar, iconizar, porque nosotros hablamos de una ciudad y podemos iconizar un elemento cultural, la música, no sé, un artefacto, ¿sí? Nosotros hablamos sobre roveteado y nos vamos para la región caribe, ¿sí? Le decimos un arpa y nos vamos para los llanos. Le decimos una flauta de millos y nos vamos para Barranquilla. ¿Qué decimos para conectar con Cúcuta? ¿Qué podemos decir y conectar con Cúcuta? Desde lo cultural, desde ese ámbito específicamente. Bueno, y ya que haces esa pregunta, me gustaría también que las personas que están conectadas nos puedan responder en los comentarios eso. ¿Qué consideran que hace representativo a Cúcuta? Si tuvieras que hablar de Cúcuta, ¿qué dirías? Exacto. ¿Qué elemento o qué recurso tomarías para hablar de Cúcuta? ¿Sí? Entonces, en esa dinámica de querer iconizar, de querer elevar la importancia de Cúcuta, entendíamos que las artes tienen la posibilidad de decir, tienen la posibilidad de conectar y tienen la posibilidad de representar eso que muchas veces las palabras no alcanzan, ¿sí? Y que, bueno, la historia de la batalla está en Google. Pam, pam, pam. Compadre Google, bótenme eso. Pra, 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 listo. Me dice ya. Pero, ¿hasta dónde lo hacemos que se ancle, que genere emocionalidad? Porque queremos que sea diferente y por eso la posibilidad de hacerlo desde las antes. No sé si Ruth tenga algo por compartirnos también frente a esto que decimos de tomar nuestra iniciativa y empezar a gestar esta propuesta desde la investigación. Pues, bueno, yo podría agregar que una vez que creo que lo dijimos con el profe Jair, que la música está comprobado que la música es el mejor lenguaje para transmitir los mensajes. Entonces, ese es como un plus de nuestro semillero, que utiliza el arte, que utiliza la música, la danza, la cuentería para transmitir esos mensajes. Que de pronto se ha querido en otros momentos transmitir de diferentes maneras y aún así no hemos podido comprenderlos. Entonces, esto es otra manera para transmitir ese mensaje que es la identidad cultural y más de un hecho tan importante para el país como lo fue la batalla de Cúcuta. Bien, entonces, de ahí, de esta acción, entonces hicimos los pasos hacia la investigación. Llega como a esta categoría de hablar un poco ya de la investigación, desde lo metodológico, de cómo se llevó a cabo, cómo se hizo. Entonces, no sé si Laura o Ruth nos comparten un poco de eso, de cómo se hizo desde lo metodológico. Sí, bueno, inicialmente, pues nosotros también tuvimos que hacer un ejercicio de reconocimiento del hecho histórico, ¿sí? Como fue, porque tú lo mencionabas, puede que sea sencillo buscarlo en Google y pues Google nos puede arrojar la información. Pero tomarnos el tiempo de leerlo, de conocer más, de profundizar incluso qué pasó antes de que se diera el hecho histórico y qué pasó después, ¿sí? Eso nos permitió también conectarnos con la esencia del hecho histórico y con el mismo contexto en el que se estaba desarrollando. incluso, bueno, en el ejercicio que nosotros hacíamos como en el 2000, no sé. ¿En el 13 se gestó? Como en el 2016, 17, con la comunidad del 28 de febrero, estábamos hablando acerca del hecho histórico. Les consultamos a ellos como que ellos que conocían acerca de la batalla de Cúcuta. Y en la conversación con los líderes de la comunidad, ellos nos mencionaban acerca de Eugenio Sosa. Y nosotros, la verdad, en ese momento, a pesar de que habíamos investigado acerca del hecho histórico, quedamos casi que perdidos. ¿Quién es ese señor? Como que eran los cuestionamientos que nos hacíamos. Y ellos nos comentaban como el rol protagónico que también jugó este señor, Eugenio Sosa, y que no lo conocíamos en ese momento. Entonces, ese investigar, conocer el hecho histórico a profundidad mediante el método hermenéutico y el enfoque histórico hermenéutico, que si la profe Yurley nos está viendo, pues le enviamos un saludo a ella por el apoyo incondicional siempre en cuanto a los temas de investigación y por creer encima desde el primer momento. Ella anunció como toda la luz verde y nos iluminó en cuanto al tema investigativo. Así, literal. Entonces, eso también nos daba luces a nosotros, ¿sí? Porque en ese momento considero que estábamos retomando todo el tema investigativo y tener el apoyo de una persona que creyera que la investigación y el arte sí podían conjugarse, fue muy importante. Entonces, revisar documentos, revisar libros, buscar en Google, hablar con las personas, nos dio la base para conocer el hecho histórico en su esencia, ¿sí? Siempre, casi siempre fundamentados desde Martínez Migueles, que ha sido como nuestro papá en el tema de investigación. El papá metodológico. Bueno, y que mira que en esa revisión bibliográfica encontramos algunos documentos no científicos que hablan de la batalla, pero no tienen el rigor, no tienen una profundización frente a qué es la batalla, cómo se llevó a cabo, qué hay en torno a ella. Cúcuta, qué tanto ha generado, ha gestado en torno a la batalla de Cúcuta. Entonces, nos sentíamos, bueno, de hecho nos sentimos privilegiados por haber hecho un ejercicio de investigación en torno a esta temática y haber revisado, encontrado, estudiado, dividido y decir, oye, ahí no solo una batalla, sino que hay un antes, un durante y un después de esta gesta independentista. Entonces, decidimos que, más que hablar del hecho de la batalla como el ejercicio bélico de confrontación, queríamos hacer una lectura de lo que pudiera significar el hecho de la historia, el hecho de las motivaciones que tenía también el libertador frente a llegar a Cúcuta, hacer esta acción patriótica y salir victorioso y entregarle a la ciudad esta emancipación. ¿Qué significó para él? Cómo también él, a partir de esto que se dio en Cúcuta también, se cargó de motivación y emprendió su campaña admirable. Entonces, ahí, específicamente a partir de todas estas lecturas, nace la posibilidad de hacerlo a través del bambú. Y lo decía Ruth, lo decía Ruth, bueno, todo el tema de la música, cómo logra la música, entonces, llegar y cargar y entregar un mensaje. Entonces, se hizo a partir del bambuco. Y me gustaría que Andrés nos hablara un poco del bambuco de Norte de Santander, el valor que tiene para el folclor musical de Norte de Santander. Bueno, y hoy, casualmente, es el natalicio de Víctor M. Guerrero, uno de los más grandes músicos que ha tenido Norte de Santander, hoy 4 de marzo. Entonces, Andrés, nos gustaría que nos contaras un poco frente a toda tu experiencia, tu experticia frente a los temas de música, específicamente del bambuco. Bueno, con respecto al tema del bambuco, el bambuco ha sido el ritmo insigne de todo lo que es la zona andina y de todo lo que es esta parte de la región colombiana, de todo lo que es esta zona andina. Es importante destacar que, en gran medida, la expansión o el movimiento de los primeros movimientos de cultura, de música andina colombiana, se gestaron acá en esa parte, en Norte de Santander, en Cúcuta, lo que es Salazar, lo que era Pamplona, Pamplonita, etcétera. Tenemos más maestros como el maestro Víctor M. Guerrero, Elías Eme Soto, tenemos Oriol Rangel, etcétera, Fausto Pérez, un sinfín de músicos quienes dieron un aporte increíble a todo lo que es esta música. Adicionalmente, la música siempre ha servido en todas las culturas para contar historias, para reflejar lo que un pueblo está viviendo. Normalmente, las tradiciones orales, musicales, siempre han tenido esa característica de ser las guardianas de la historia sobre todo lo que ha ocurrido y lo que experimenta un pueblo. Entonces, en el caso del bambuco, en gran medida, todo lo que es la gesta libertadora y la gesta de la independencia quedó registrada en nuestras músicas y en nuestro folclore, en este caso el andino colombiano, y en el bambuco, pues, encontró su asiento más importante con una característica y es que así como gran parte de la gesta libertadora se dio en Cúcuta y en Norte Santander, igualmente fue la gesta libertadora musical. La gran expansión de la música vino desde este sector de Colombia y obviamente marcó gran parte de lo que fue la música andina que conocemos actualmente. Y que también, bueno, ahí sumándome un poco a lo que tú dices, la música y el bambuco, estamos hablando del bambuco específicamente que fue el ritmo que escogimos para hablar de la batalla de Cúcuta, ¿sí? Entonces, el bambuco cumple un papel protagónico también en un proceso de emancipación musical, porque también acá en toda esa época libertadora había una incidencia de las músicas que traían los españoles y que marcaron nuestra cultura, que están presentes en nuestra organología, en nuestros compases, en nuestros matices, en muchas de las músicas que tiene Colombia y más marcada todavía en los 13 departamentos que tiene la región andina, ¿cierto? Pero entonces empieza una, como también un proceso de batalla desde el bambuco, a sonar el bambuco, a resonar para también correr o desplazar esas músicas que venían de España. Bueno, quedó aludido nuestro folclor porque tiene en su esencia la huella española y es imborrable, ¿cierto? Porque la organología lo dice. Y entonces tenemos, en la región andina, tenemos una triada de cuerdas que nos habla de los pasillos, de los bambucos, y es la esencia. Sin esos tres instrumentos, los bambucos no sonarían igual, pero tienen la huella española. Y entonces, teóricos como Perdomo decía que el bambuco, en algunas regiones, también era como esa música motivadora para la batalla. Entonces, en algunos bambucos que se utiliza percusión, donde, por lo menos nosotros, acá en nuestro bambuco, en nuestro bambuco norte santandereano, es la presencia de la percusión no es tan incidente, ¿sí? Es más, las cuerdas, ¿sí? O las orquestas. Entonces, habla Perdomo de la motivación desde el bambuco para ir a la guerra, el resonar de los tambores. Entonces, nos habla de la batalla de Ayacucho, nos habla de la guerra de los mil días, la batalla colombro-peruana, donde también el bambuco tomó un papel protagónico. Y eso nos da a nosotros también cimiento para decir, bueno, es que el bambuco, ¿cuál es el ritmo icónico por el que conocen el folclor musical de Norte de Santa Ana? La brisa del Pamplonita, ¿sí? Pero, ¿cuántos bambucos más se han escrito? ¿Cuáles son los nuevos compositores que hay hoy por hoy que están alimentando el folclor norte santandereano? Entonces, desde la universidad se gestó este proceso y empezamos a entregar estas dos piezas musicales. Una, que les dimos la categoría de bambuco independentista. Y es una categoría propia. ¿Y por qué independentista? Porque específicamente quiere hablar del momento libertario, del momento independentista. Y este tema es instrumental, ¿sí? Es instrumental, pero melódicamente tiene una estructura que permite describir momentos de cuando se llega a la batalla, cuando se da la confrontación, cuando se da como esos momentos tensos y que el grupo de danza, que acompaña también este proceso en escena, lo pone al descubierto con la expresión, los bailarines, las bailarinas van con una expresión rígida. Y como les decía más o menos, lo bélico no está presente. Desde lo estético, logramos describir la emocionalidad que pudiera experimentar el ejército patriota al llegar al campo de batalla, al confrontarse, al ver en juego también sus vidas, al confrontarse en minoría, porque eran las cantidades de los soldados, eran 400 del ejército patriota, 800 de los españoles. Entonces la diferencia era grande. Entonces toda esa emocionalidad la quisimos capturar ahí en ese bambuco. Entonces, no sé si Over nos colabora con ese bambuco, ese primer bambuco que se llama Columna de Bolívar. Columna de Bolívar. Columna de Bolívar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, hemos tenido también impacto en el video. Gracias por ver el video. Y bueno, conocemos nuestro contexto. Después, después, bueno, con este primer acercamiento que fue con los líderes de la comunidad, tanto la Loma de Bolívar como el 28 de febrero, les explicamos un poco acerca de lo que queríamos hacer. Sí, porque en ejercicios anteriores nos habíamos dado cuenta que cuando se realizaban la conmemoración del hecho histórico en esa zona, todos los 28 de febrero, cada año, con el tema de los desfiles y demás. Además, al preguntarle a las personas, al preguntarle a las personas de la comunidad acerca del mismo hecho histórico en sí, pues era poco lo que sabían o como otros que sabían acerca del tema y pues nos aclaraban dudas. Entonces, a partir de todo ese ejercicio nos dimos cuenta de que toda la comunidad que estaba alrededor de la columna de Bolívar era importante que conociera acerca de qué era este hecho histórico. Y por qué era importante, porque ellos viven y conviven con el monumento. Entonces, hicimos, ese año empezamos a hacer un ejercicio interesante con los jóvenes, creo que con los adultos mayores también, acerca de mostrarles un poco el ejercicio que nosotros habíamos hecho desde la universidad, pero también ellos qué proponían. Y desde lo que nosotros les habíamos comentado, qué era, qué era, qué es y era el hecho histórico en sí, pues para hacer una propuesta y que fueran ellos quienes participaran e hicieran visible el hecho histórico. Al hacer parte de la comunidad y al conocer esta también, sí. Entonces, este ejercicio fue muy interesante porque nos encontramos a unos jóvenes y a unos adultos muy interesados en participar y en conocer y en sentirse parte de, y eso siento que fue lo más importante, que ellos sentían que los tenían en cuenta en su comunidad. Sí, porque era complejo que llegara gente externa o es como cuando llega un extranjero y habla acerca de Colombia y los colombianos quedamos como, ¿y qué pasó aquí? Sí, entonces pasaba ese ejercicio con la comunidad. Llegaban externos a hablar de pronto del monumento y ellos pues como que no sabían el monumento, el hecho histórico, qué había pasado, por qué estaba allí. Sí, entonces este ejercicio de apropiación cultural que quisimos emprender con la comunidad fue muy interesante y nos dejó muchos aprendizajes, entre ellos pues como les mencionaba inicialmente, el protagonismo de algunos personajes que no habíamos tenido en cuenta y que tal vez en el mismo ejercicio de conocer el hecho histórico, de revisarlo documentalmente, pues no le daban la relevancia, ¿sí? Pero para nosotros sí lo fue y por eso dentro del ejercicio que hicimos desde teatro y música específicamente, quisimos retomar algunos personajes que los chicos propusieran de acuerdo a lo que ellos sentían que era importante y en el 2018 logramos que ellos mostraran este ejercicio, ¿sí? Sí, en el 2018 logramos que ellos mostraran la construcción de la obra y pues para ellos fue supremamente importante el sentirse visibles, el apropiar el hecho histórico, el que los tuvieran en cuenta y que confiaran en sus capacidades, ¿sí? Lo más importante de ese ejercicio era que nosotros en el diálogo, en los diálogos anteriores con ellos les mencionábamos que no era importante que, o bueno, que si ellos no sabían acerca de teatro, pues no era relevante en ese momento, lo relevante era que quisiera participar y que quisiera apoyar todo ese ejercicio. No sé si Ruth tenga algo por compartir también de lo que fue la experiencia en esos acercamientos bien significativos a la comunidad. De hecho, sí recuerdo que en un encuentro simoxero nosotros hicimos como una especie de cartografía de cómo queríamos que fuera ese lugar. Sí, porque es un lugar que sí tiene su monumento, se hace allá pues la marcha y un evento el día 28 de febrero, pero entonces está como muy alejado, no tiene casi visibilidad. En realidad, únicamente el 28 de febrero se dirigen hasta allá, hacemos actos culturales y ya. La Loma de Bolívar, la Coluna de Bolívar, el 28 de febrero no se vuelve a mencionar. Entonces dijimos, ¿cómo quisiéramos nosotros ver ese lugar? Entonces salían propuestas muy bonitas que de hecho se presta para un segundo ejercicio investigativo, que es el hecho de ir hasta allá y volverlo un sector turístico, que las mismas personas del sector puedan apropiarse de la historia y puedan convertir todo su sector, las casas, las calles, el mismo monumento, como en cultura viva. Entonces que las casas puedan ser pintadas de la época, que ellos ese día no se puedan vestirse, caracterizarse, salir, que lleguen las personas, ellos mismos les puedan contar qué pasó ahí y qué hecho importante pasó ahí, porque fue muy importante, que puedan vender cosas típicas, de hecho ayudar a su economía. Eso es un segundo proyecto muy bonito que lo hemos charlado y vale la pena retomar. Bueno, yo suelto aquí, dirían, si se le va, suelto un petardo, un plus, suelto un plus. Y es que en estos días, para la conmemoración de los 208 años de la batalla de Púcuta, la comunidad, Manuel Claro, que es uno de los miembros de la Junta de Acción Comunal, a quien le mando un abrazo fraterno, se comunicó conmigo y me decía, Yair, cuénteme cómo está la cosa, cómo está la jugada. Los muchachos decimos, vamos a hacer nuevas acciones. Mire que ahora hay un proyecto de intervención arquitectónico, no sé si lo han visto, que van a hacer una intervención para hacer unas mejoras del monumento, de las instalaciones del monumento y ambicioso, se ve de mucha envergadura. Bueno, entonces me decía, Yair, hagamos lo que veníamos trabajando con los muchachos, lo que se hizo de formar a los líderes, de consolidar nuevamente. Entonces me acuerdo, también, y hago un paréntesis pequeñito, que mi especialización, mi proyecto de especialización fue la consolidación de un colectivo de investigación en el 28 de febrero en torno a la batalla de Púcuta. Y lo que estaba hablando Ruth en este momento, de apropiar, de que sean ellos los mismos generadores de su propia transformación, animación sociocultural, ¿sí? Y que desde estas acciones de innovación frugal, vamos hacia allá, desde la innovación frugal poder también gestar proyectos que estén, uno, a la vanguardia, dos, que de una vayan conectados con la realidad del contexto y pueda transformarlo. Entonces, estamos casualmente en estos días conversando, me dijo, vamos a retomar el proyecto, vamos a consolidar el colectivo de investigación y queremos que esos muchachos ven, como ven la importancia de todo el trabajo que la universidad gestó allá, ¿sí? Que cultivó en la comunidad, quiere que se siga replicando, que se pueda fortalecer y que de todo eso que nosotros hemos pensado, hemos generado, hemos cultivado desde la investigación al interior de la universidad, con CIMO, con los grupos culturales, con escenarios académicos, con la red Corsi, nacionales, participando con la propuesta desde el investigativo. Bueno, vamos a llevarlo al impacto social, a la innovación social. Y creo que esta es una oportunidad bien interesante que pudiéramos tener nosotros como semillero, como bienestar universitario, que es como la cuna, ¿sí? La cuna de todas estas acciones que tienen relevancia e incidencia directa con la misión institucional. Entonces, ¿se la suelto a ustedes ahí? No sé qué piensan de esa jugada. Pues, buenísimo que de la misma... Que piensan que también quien se quiera vincular, ¿no? Total, iba a decir exactamente lo mismo. Que buenísimo que de ellos mismos nazca la iniciativa para continuar. Es mucho más importante y se demuestra que lo que hicimos tuvo un significado valioso para ellos. Pues, sí, fue de verdad muy grave. No sé qué quiera aportar Ruth también. Invitación, invitación a que aquí la cuña del semillero, ¿no? A que hagan parte de nuestro semillero. Sí. Por favor, gracias. De nuestro maravilloso semillero. Tenemos de verdad acciones muy geniales en las comunidades. Todo el que esté interesado, las puertas están abiertas. Pueden comunicarse con el profesor Jair. Pueden dejarnos ahí en el chat su... En los comentarios su número de celular o, no sé, para contactarnos, para incluirlo en este maravilloso proceso. Y mira que ahora también estamos gestando un... Bueno, diseñamos un taller lúdico y que estamos llevando a las clases, a los espacios formativos de la universidad. O sea, te iba a decir salones, pero no son salones, no son físicos. En los espacios de aprendizaje que se están desarrollando desde la universidad. Y estamos llevando este taller con los simonceros y ha generado un impacto bien interesante. Hoy tuvimos uno en la tarde. La semana pasada tuvimos muchísimos. Mañana tenemos alrededor de unos cinco. El sábado tenemos cuatro más. Y seguimos invitando a los programas académicos, ¿sí? Que también abran espacio para que las acciones que están relacionadas con la identidad puedan alcanzar a cada uno de los estudiantes, a cada una de las estudiantes que hacen parte de nuestra comunidad académica. Porque si conocemos nuestras raíces, promovemos nuestra identidad. Y cuando un profesional conoce su contexto, lo valora, lo apropia y lo defiende. Y por ello la intención de que el componente o esa variable de identidad haga parte de los procesos de formación integral que se desarrollan desde el bienestar universitario. Porque ese profesional que se va del aula de clase lleva consigo esa premisa de que su contexto es valioso, de que su contexto es importante. Y bueno, y que lo digan ustedes que ya regresaron y siguen ahí como con el mes que todavía haciendo por el tema cultural, ¿cierto? Así es. Exacto. Y perdón que interrumpa. Más que premisa, se convierte en una herramienta también de trabajo. Entonces, ¿es integral realmente la formación desde aquí? Sí, completamente de acuerdo tanto con Ruth como con Yair. El conocer el contexto como profesionales nos da las herramientas para saber cómo vamos a actuar como psicólogos, como trabajadores sociales, como abogados. Independientemente cuál sea nuestra profesión, la formación que estemos teniendo, nos va a aportar bastante, mucho. Entonces, nos da una amplia perspectiva de lo que desde nuestro rol podemos brindarle a la comunidad y a la misma ciudad que nos está formando y que nos forma como profesionales. Bien. Entonces, en ese sentido, agradecemos a cada uno de los simoxeros que han hecho, que hacen parte, los que van a hacer ahora, a partir de hoy y mañana y de estos días. decimos que hay una labor muy bonita, muy interesante, y es gestar la cultura, gestar la identidad. Y está ahí como una impronta ahí en nuestra misión institucional. La Universidad Simón Bolívar cultiva la identidad, la cultura y el respeto por el ancestro. Y está ahí, ¡pam!, grabado en el corazón todo lo que hacemos desde Bienestar, todo lo que hacemos desde la Coordinación de Cultura, articulado con el Seminario de la Investigación, va, ¡pum!, directico para allá, a dar respuesta a ese propósito misional. ¿Sí? Entonces, seguimos invitando y agradeciendo también a nuestros docentes de los grupos culturales quienes han sido también precursores de las ideas. ¿Sí? No es una persona, es todo un equipo, o sea, es un arsenal de pensamientos que se activan de ideas, que fluyen y que hacen posible todas las cosas maravillosas que hacemos como semillero, como Coordinación de Cultura, de Bienestar Universitario. Bien. Y, bueno, yo creo que también agradecer a Ciencias Básicas Sociales Humanas, a Dierman por el espacio, a Comunicaciones por todo el respaldo, a Bienestar Universitario por ser nuestra cuna, por ser la que nos toma en sus brazos y nos mesen y nos consienten. Y nos consienten frente a todas estas acciones que desde la Coordinación de Cultura se llevan a cabo. Entonces, de esa manera, me despido agradeciendo. No sé qué dice Ruth, no sé qué dice Laura. No, pues, agradecida siempre con el espacio, con la invitación. Tenía mucho tiempo sin hablar acerca de investigación y de Simo, pero retomar y hablar acerca de él me recuerda que fue un ejercicio muy valioso el que realicé en la universidad y el que espero continuar realizando. Entonces, muchas gracias. Los invitamos y las invitamos a quienes estén interesados, a que no duden en hacer parte del semillero. Bueno, la invitación última para todos ustedes es a promover la cultura. ¿Y cómo promovemos esa cultura? Precisamente conociendo nuestras raíces. Tal cual. Y lo dice el eslogan de Simo. Si conocemos nuestras raíces, promovemos nuestra identidad. Seguimos moviendo cultura. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!